Hey que dicen gente de YouTube como están? Espero que estén muy bien y pues nada les quería dar una noticia Yo ya había grabado este capítulo pero resulta que otra vez por alguna razón, una extraña razón mi micrófono dijo no voy a dar audio Entonces grabé todo el capítulo de rap donde encontré la tirolina, hicimos las cosas y no se escucha Entonces dije pues voy a tener que avanzar, voy a tener que explicarle a la banda que lo que hicimos es lamentable Pero bueno, primero que nada conseguimos el detector de metales que ya lo habíamos conseguido en el otro capítulo Solo que no lo habíamos crafteado y al parecer es un arma útil, digo no un arma, un artefacto útil que vamos a utilizar Ok, que lo que hice después fue que busqué la tercera parte de la tirolina y lo único que encontré fue que pues había un cofre Donde lo abrí y me dieron estos planos, me dieron planos de cargador de batería y me dieron planos de este también A ver donde está, controles de motor, que nos van a servir muy muy bien para poder apagar los motores del tirón estando allí Y sobre todo este como se llama pues ya no tener que estar yendo izquierda derecha cuando apagues el motor Ahora el cargador de batería nos va de maravillas amigos con eso de que hay que estar crafteando cada rato batería Vale, resulta que yo había quedado y había dicho que en el otro capítulo íbamos a buscar un material muy importante Que es el titán, les dije de hecho voy a salir de aquí y en el próximo capítulo ustedes van a ver que ando por el mar Pero como me troleó mi micrófono y no hay sonido pues decidí que es mejor que nos vayamos de una vez Esta isla ya la terminamos, se podría decir que ya se terminó Tengo aquí que al parecer Olof, el personaje importante de esta, de esta como se llama De esta isla al parecer envenenó, hizo cosas que no debió haber hecho Pero bueno voy a tratar de traer contenido aquí como es, conforme es, tengo mucha sed, me estoy muriendo de sed Quítate por favor y voy a tomar este poquito de agua porque no tengo más, voy a preparar más Bueno, voy a dejar, ah si también les quería enseñar que atrapeó otra llama que había ahí arriba Que la habíamos visto, igual acá la regadera ya se acabó Esa llama nos va a venir también muy bien Porque también descubrí que ahora podemos hacernos un peto y sobre todo también grebas Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo ahorita, ahorita conforme es Vamos a arrancar los motores para echarnos de reversa Esto se supone que ya no va a pasar, ya no debería pasar cuando ya tengamos el Cuando ya tengamos el control de los motores, no debería pasar Vale, lo vamos a enderezar, siempre que ahora tenemos que correr Enderezar el rumbo, uff, uff, uff Y listo, ya saldríamos Vale, lo bueno que tenemos aquí es biocombustible igual Por aquí yo tenía un biocombustible guardado Vale, vamos a poner por aquí un poquito a este Ponerle tres Y aquí, dos, tres, ya está Vamos a guardar el biocombustible que me queda, vamos a guardar estos planos Que no los voy a necesitar Vamos a guardar por aquí el bálsamo Ah, sí, también algo importante, amigos Había matado el pájaro ese que nos estaba molestando Eso quería enseñárselo igual Se quedó ahí en el video, es lamentable, amigo Ay, Dios, 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 Dios Bueno, no pasa nada La vida sigue No hay que chivearnos, hay que aprovechar el tiempo Y avanzar En las cosas que tenemos por hacer Que todavía hay bastantes cosas Vamos a dejar un poquito las cosas por acá En lo que, vale, no salimos de aquí porque, pues Estoy atorado Vale, vamos a ver si podemos doblar Por acá Vamos a ver si se dobla No se está doblando, amigo Vamos a tener que meter reversa Pero esta vez voy a dejar esto así, derecho Vale, ya vamos a cambiar la rutina Todo para atrás Esto es lo que vamos a invitar Cuando tengamos el controlador de motor Que quiere decir que lo vamos a hacer todos de ahí encima Yo creo que los bálsamos van a ir por aquí Aquí en un lugar más chill A ver, por ahora Esto acá Vale Esto es comida que tenemos Arena, cuero Cuero tengo de sobra Tengo bastante No ocuparé más en un rato Lo que sí voy a ocupar es Cortarle A las llamas Un poquito Todo Vale, dejamos todo en su lugar Nos quedamos con esto Vamos a comer un poquito Porque se ve que se me está acabando la comida ¿What? ¿Pero qué me estás? Ok, 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 ok Ya, ya está Ya está, amigo Ahora ya me estoy... Oh, no me lo puedo No me lo puedo, maldita No me lo puedo creer No me lo puedo creer, amigo No me lo puedo creer Ahorita que se doble un poco más Voy a enderezar los motores Ahora Vale ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡No, no, no! Dobla, 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 dobla Si por eso te estoy poniendo que dobles ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta cosa! Ahí está Ahí sí ya se está enderezando Sí, apunta al mar Pero es que... Bueno, claro El problema es... Claro, el problema es este... ¿Cómo se llama? ¿Qué choca? ¡Dubla, dobla, 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 dobla! ¡Dubla, dobla, dobla, dobla! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal, sal! No me lo voy a creer, amigo No Bueno, ahí estamos apuntando ya derecho Aquí lo vamos a volver a dejar No me lo puedo creer Todo me está saliendo mal hoy ¡Corre, corre, corre! Dale, todo para atrás Ahora sí Ahora sí Todo para atrás Vamos a dejarlo que se vaya bastante para atrás Mientras seguimos dejando las cosas Voy a preparar el agua Porque ya no tengo agua Y no voy a morir Y no tengo ni siquiera para preparar aquí un jugo Bueno, sí tengo ahí, pero... Por no gastarlo Vamos a dejarlo que se vaya para atrás bastante Uy, yo creo que sí me lo voy a tomar Si empiezo a delirar Y el agua no se prepara Sí me lo voy a tomar Vale Rapidito Se está comiendo Ay, no me lo puedo creer, amigo Eh, los panales igual tengo que ver que meterlos acá adentro Sí o sí Vale Vamos a llenar esto Que esto puede llegar a ser tedioso Vale, lo que les dije Me estoy muriendo de sed Eh, es un problema sí Pero voy a confiar en que va a salir un poquito aquí de agua Vale Vamos a tomar esto En lo que esperamos a que también otra vez se siga purificando esto Ok Ya salimos suficientemente lejos Vamos a doblar Vamos a dejarlo así Porque vamos a ir ahorita que enderecen los motores Vamos a ir rumbo para allá Ok Vale Que no banda el cúnico banda Que hay cosas que hacer Hay cosas que hacer Todavía hay cosas que hacer Así que por eso no me preocupo Porque todavía tenemos que Nuestro objetivo para tratar de recuperar y caiga ganancia en este video, amigos Es tratar de encontrar el titanio Entonces en este caso supongo que me va a servir el detector de metales Entonces trataremos de ubicar una isla grande para estar ahí, pasar la chill Y buscar un poco de titanio Que pues obviamente en el capítulo que lamentablemente no les puedo mostrar Porque pues no sé que le pasó a mi micrófono Actuó como si se hubiera desconfigurado Pero ya creo saber por qué fue Porque ayer hubo un vagóncito de luz Y me apagó la PC de repente Y creo que como me la apagó de repente Se desconfiguran a veces algunos drivers Y en este caso le tocó al micrófono Pero bueno Trataré de sacar ganancia en este video que está productivo Y tratar de hacer el cargador de batería O el controlador de motor Igual ya que estamos viajando Vamos a aprovechar nuestra segunda llama Vale, ahí hay una islita Voy a hacer una prueba Igual tal vez esta isla no sea la indicada Para encontrar el titanio, ¿verdad? Pero pues no pasa nada si le echamos un ojo a toda islita Que se nos atraviese Igual ya tenemos de todas formas las coordenadas de la siguiente Ahora sí que el paso de la historia Pero no me voy a mover Hasta que no tenga Ahora sí que el titanio bien Vale, tenemos esto por acá Ya tenemos bastante agua Ahora nos está invadiendo el hambre Vamos a comernos esto tantito ¿Sabes qué pasa? Que no he matado ningún animal grande Vale, vamos a guardar esto Vamos a apagar motores Vamos a recoger un poco por acá Apágate, apágate, apágate Vale Y vamos a probar el detector de metal Igual a ver con suerte por aquí Vale Vale, ¿ven? Obviamente entre más se pone color Quiere decir que más cerca estamos de ¿Vale? Por aquí ¿Está bien? Uy ¿Esto dónde está? ¿Cómo? Me dice que arriba de la piedra No creo que la pala, ¿no? Sí que Sí que Vale, esto Así es como funciona El detector de metales Ahora vamos a ver Vale Me salió nada, amigo Esto no es titanio Nada de esto es titanio Bueno Así es como le vamos a hacer Vamos a seguir buscando en islas Vamos a agarrar flores Porque las pinches gaviotas Me acaban de quitar Todo Lo que era lo de las abejas Para tener eso Bueno, no pasa nada Vámonos Vámonos de aquí Vamos a salir de aquí Vamos a plantar esto Y Vamos a ponerle Esta Poner una acá Otra acá Porque igual Creo que voy a mover Los banda No lo sé Todavía estoy en plan De que si la voy a mover o no Porque eso es estar cuidando A las Eso es estar cuidando A las ¿Cómo se llama? Las gaviotas ¿Vale? Para que no se coman eso Y estarle poniendo Sobre todo Un espantapájaro Puede llegar a ser tedioso Anda A ver vamos a doblar esto Para que nuestra balsa Se enderece ¿No? Entonces eso vamos a hacer Vamos a tratar de localizar islas Mientras haga un par de cositas Por ahí La caza Recursos Que se nos vienen chocando Vamos a ver si nos topamos Por ahí Por ahí Por una isla grande Y con suerte Pues podamos sacar titanio Por ahí Vale vamos a echarlo Un cuartecito A la A nuestras llamas ¿Vale? ¿Vale? Bueno al menos Ahora vamos a tener Dos de lana Por Pues más rápido ¿No? A ver esta La vamos a guardar acá Creo que no tenemos espacio Tendríamos que sacrificar plumas Sí Yo creo que está bien sacrificar Las tengo demasiadas plumas Amigos Chatarra Igual de chatarra Vamos bien Soga también Vamos bien Plástico y todo esto Madera se queda aquí conmigo El detector de metales El hacha Por si acaso Panal Y vamos a tener que Pescar Banda Para hacer biocombustible Para hacer bastante biocombustible Banda Y en lo que nos encontramos Una isla grande Porque Pues en una chiquitita Me salió eso Tal vez posiblemente En una gigantesca De la que nos hemos encontrado Podríamos sacar un poco de titanio Pero Realmente Mis dos objetivos Ahorita son hacer esas cosas Para que valga la pena El video Realmente Si la verdad Si la verdad yo lo quería mostrar Lo de la tirolina Y todo eso El cofre del alcalde Pero en resumida cuenta Esa isla misteriosa Estuvo bien El tal Olof Hice investigaciones Bien chungas Ahí Y pues prácticamente Que tenemos Podemos cocinar También Banda Estamos matando el tiempo Recuérdenlo Nada más Uy Si Uy Esta isla de acá A ver Vale Esta vamos a quedar justo aquí Vamos a Vamos a apagar Vamos a parar Uy para 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 Esperamos un momento Vamos a probar suerte Vamos a cocinar Primero esto Que voy a necesitar Creo que un balde Amigo Siempre se me olvida Que tengo que hacer Un maldito balde Amigo A ver Tu 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 Chatarra Vale Chatarra Uno Y recuerda Aquí ya la vamos a elaborar Nos sale el baldecito Vamos con nuestra cabrita Vamos a recolectar esto Que valga la pena Vale Ya está Tenemos a nuestra cabrita Tenemos nuestra Lechita Lechita Ok Y era Una papa Y dos cabezas De esto Y bote de leche Ya está Le ponemos tablitas Para que no se vaya a quedar A medio coser Bueno Vamos a lanzarnos de nuevo Se me viene el pinche tiburón Que es más probable que venga Pero con mis patitas De rana No me alcanza Vale Y vamos a probar suerte aquí A ver Vale Vale Al parecer si hay cosas aquí Vale Vale Voy bien No te lo voy a creer En la cima Aquí En la piedra otra vez Uy Esto es un maletín Esto es un maletín Vale Yo creo que una Miniatura Ahí está bien Mineral De titanio Perfecto Bueno Al menos lo conseguimos Banda Al menos lo conseguimos Que eso es lo que importa Una piña Me voy a llevar Flores Pues sí Las semillas Nada más A ver Me voy a ver Si me da cojo Me gustaría ver Si me da un poquito Por aquí Vale No me dio un coco Amigo Que mal Voy a ver Si esto de acá Me da un coco Aunque realmente A ver Espérame Esto que es Claro Yo quiero el coco Entonces tendría que botar esto Vale A ver Semilla de palmera No me sirve Semilla Ok Vale Está bien Porque lo va a ir botando Lo va a ir botando Lo va a ir botando Y yo lo que quiero Son cocos Me gustaría Un coco más Que esta palmera Me dé un coco más A ver Esto no me sirve Esto no me sirve Realmente las flores No las voy a ocupar Yo esto ya tengo de sobra Vale Vale un poquito más Bueno Cuatro coquitos Quiere decir Que me puedo hacer Un licuado Igual banda Eso es bueno A ver Uff Amigo el tiburón Uff Amigo el tiburón Uff Amigo el tiburón Uff Tiburón Uff Uff Falló Vale Tenemos el titanio Banda Eso está muy muy Pero muy bien Vamos a ponerlo a cocinar Vamos a recoger esto Y aquí lo tenemos Cocinando el titanio Que vamos a ocuparlos Para hacer la investigación Pues ahora sí que De lo que vamos a necesitar ¿No? Y ya podemos Ahora sí que cumplir Con nuestro objetivo Más bien Con nuestra misión Que será construir Algo de esto Importante en este capítulo No olvidarlo Banda A ver Vamos a dejar Prendido el motor Aunque no se mueva Para que salgamos Disparados En un momento Y Fuga Lanzamos de nuevo Vamos a resacar El cuenco Porque igual Ya veo que Me está diciendo Que Que hay que sacar La comida La sopita Y ya tenemos Como siempre Nuestra sopita Guardada Tenemos tres Vamos exclusivamente Bien banda A ver Hay que aprovecharlo Como les digo Hay que aprovechar El momento No pasa nada Todavía queda mucho Por hacer en rap Aparte Vale Un betabel Me sirve Órale Alicuarlo Vale Hay muchas cosas Que hacer en rap Todavía Así que no me deprimo Tanto Como les vuelvo a repetir Me hubiera encantado La verdad De todo corazón Me hubiera encantado Poder grabar Esa parte O sea Si lo grabé Pero pues No tiene audio Entonces No sirve El video así Entonces dije Voy a aprovechar El tiempo Para que la banda Vea Porque no estamos Perdiendo nada más El tiempo ¿No? A ver Aquí Vamos por acá Vamos a olvidar Esta isla Y vamos a seguir Por acá Vamos a ver Que tenemos por acá Esa es la principal Vale Vamos a ir a la de 900 Que está por allá Vale Me enderezo un poco Vale Que está por allá Vale Si no chocamos Con nada Deberíamos llegar Vale Vamos a aprovechar Con la banda Pues para hacer las cosas No Ahorita que salga El titanio Que va a ser un mineral Ultra necesario Amigo Míralo Titanio Amigo Tenemos el maldito Titanio Amigo Ahora vamos a investigar Lo que me decía Esto que hay que investigar A fuerza de un ligote Vale Ahora ya tenemos La red reforzada Que la vamos a poner No sé si en este O en lo otro Este es lo que me faltaba Objeto de renueve Investigarlo Cargador Y esto Vale Podemos hacer una De las dos cosas Pero ahora mismo Lo que me convendría Son los controles Del motor Uy no Seis de titanio What ¿Y dónde está el otro? Cuatro de titanio What the Bueno igual Oye Oye igual Tú Que esperabas No iba a salir Uno de titanio Cada uno Pero bueno Al menos tenemos El titanio Vamos a guardarlo ¿Dónde van los metales? Igual pienso Ordenar un poco esto Recuerden que también Hemos terminado La base de acá Que pues ahorita La vamos a empezar Le vamos a empezar A dar Un poquito A ver si nos dirigimos bien Vale Si nos dirigimos bien Bueno Tenemos el titanio Que es lo que cuenta Vamos a hacerle Una pequeña mejora A la base Vamos a hacer un par de cositas Vamos a ir Recolectando recursos Vale Igual están quedando Bastante pilares Pero Es lo que hay Igual trataré Que no esté tan así Tan apilareado ¿Sabes? Vale Esa isla Se ve muy buena Esa isla Se ve grandecita Y tiene una pinta Como que de que Por ahí Pues nos puede ir bien ¿No? De que encontremos Un poco de titanio Esto si Demanda bastante madera Y demanda Bastante esclavitos Amigo Lo bueno es que Tengo un montón de madera Vale Agarro otro veinte Por acá Porque tenemos que poner El pilar Y vamos a poner Otro más Vale Aquí ya entran Los dos estos Y ya estaría Uf Aquí me va a pedir Un pilar Por cada Por cada De esto Aquí igual Va a quedar Como abajo Todo Todo así Ocupado ¿No? Igual podría dejarlo Aquí abierto Esta abertura No pasa Absolutamente Nada Claro Podríamos dejarle Esta abertura Aquí Y le podríamos Poner No lo sé yo Creo que le podríamos Poner Esto aquí Así Y esta Como se vería Así Nada Yo creo que así Quedaría Vale Esta es como Tipo Sabana Evolucionan Las pinches Islas Esta es como Desértica Como de Como en la isla Misteriosa Vale Me voy a acercar Un poco más Pero no tan pegado Para que pueda doblar Ya se me van a acabar Las zanquitas Estas Así que Tres Dos Uno Ahí está Ok Aunque tenga que nadar Banda Lo que quiero evitar Es el doblar El cuando doble Vale Ok Vamos Tiburón Uf Esta es Desértica Amigo Aquí Aquí Va a haber titanio Si o si Vale Esto estará Arriba Vale Por aquí Ok Justo aquí Justo aquí Vamos a sacar La pala La pala ¿Dónde la dejé? La pala La dejé En la balsa Vaya cosa Ok Vale Si no tengo que usar Otra vez el detector Juraría de que es por aquí Juraría que es por aquí No te lo voy a creer No Aquí Justo aquí Uy ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Tote? Vamos a agarrarlo Uf No me dio titanio Absolutamente nada Solo me dio esto Parece que falta algo What? ¿Habrá más cosas? ¿Cómo que parece que hace falta algo? Hay una cabrita ahí Pero La cabrita solo se usa para leche Así que pues X Para los cochinos estos Hay que matarlos Estos eran los que Bueno Menos mal Lo podemos ver aquí Pero estos vatos Solo estaban En la isla Allá Están infectados Porque el Olof ese Hizo algo muy turbio Con ellos Uf Fallé esa flecha Vale Ya está Realmente Te da cuero Pero Igual no me interesa Tanto eso Y el cuero Por aquí voló la flecha Amigo Vamos a ver Vale Creo que no hay Absolutamente nada Uf Los cochinos Sí Sí Solo hay cochinos Vale Una receta de frutas Básico Cuidado 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 Una antena Escuché como que el sonido De una tienda Justo Justo Lo que estaba diciendo Hay una tienda por aquí Podría intentar sacarle provecho A la tienda No lo sé Voy a ver ahorita Tengo cubos de basura Por ahí Que podemos usar A ver si me da mango Ya está por comer El cochino No te lo voy a creer Pero las abejas Vale Bueno aquí no hay Absolutamente nada Solo está la tienda Eh Puedo comprar de estas Estas si me van a hacer falta No lo sé Voy a ir Voy a volver Otras piezas Más Se ve muy padre La verdad Pero a ver Vale Igual lo podemos poner Por aquí Mira Justo aquí Y ya cuando encontremos La otra Pues se la ponemos arriba Se la vamos poniendo Por arriba Ahí se ve bien Igual arriba de la casa Podemos poner cosas Que no se le olvide A ver Quiero ver este licuado Vale Este me sirve Muy muy bien Es un batido Muy básico Vale Pero igual Lo tengo aquí Vale Igual Vale Es mango Piña Vale Y de coco Tengo un batido Por ahí Vale Este no pasa Absolutamente Nada Quería regresar Allá Con los Con los cubos De basura Verdad Vamos a regresar Vamos a regresar Tengo cuatro Supongo que me dará Para algo Quieren ver algo Interesante Como tomo agua Debajo del agua Ya ven Magia Vale Acabo de comprar Esta cosa Amigo Que Igual Me va a servir Para hacer Un licuado Voy a ver Si tengo dos Betabeles Y voy a tratar De hacer el licuado Max Power Turbo No No tengo dos Pero bueno Se va a tener que esperar Se va a tener que esperar El Betabel Mientras vamos a dejar El cubo por aquí No vendí estos pescados Porque soy un subnormal Y se me olvidó Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Vale Tenemos otra ya adelante Podemos desviarnos Por acá Ahorita que lo prendamos Vale En chinga En chinga En chinga En chinga Vale Aunque sea que terminemos El capítulo Que valga la pena Que digamos Bueno Encontramos el titanio Ah es que no he levantado El ancla No he levantado El ancla Ahora si Vale Vale Ahora si Vámonos Que diga Bueno Encontramos un poquito De titanio Bueno Igual Nos estamos divirtiendo Estamos explorando Diferentes islas Hemos encontrado Esto de acá Que está muy bien Tenemos algo Para Como se llama Para hacer un licuado Super Del lujo express A la bestia La balsa Parece que está chica Pero realmente está grande Porque ve que no me deja salir Vale Está chocando justamente Con la orilla La balsa Vale Ahora si Yo creo que ya salimos Vamos a rodear Vamos a la que A una siguiente isla Que está por allá Bueno banda Este Vamos a tardar mucho En buscar una isla Así que trataré Encontrar una Para el próximo capítulo Lo vamos a dejar Hasta aquí Por ahora Recuerden que tenemos Ya el Como se llama El Donde está El Titanio Y quiere decir Que en el próximo capítulo Vamos a hacer Tanto el control de motor Y vamos a hacer También el cargador De baterías Lamento la verdad Que el otro capítulo No se haya podido ver Donde termine la isla Por problemas de audio Del micrófono Me voy a Lo voy a lamentar De todas formas Por aquí en la pantalla Por aquí arriba Les voy a dejar En algún lado Este Para que vayan viendo Una idea Más o menos De lo que hicimos En el capítulo anterior Bueno Recuerden chicos Por favor Denle like Suscríbanse Compartan con sus amigos En la escuela Donde sea Para que pasen horas Aquí comiendo conmigo Y disfrutando De esta aventura De rap De mi parte Es todo amigos Hasta luego